¿Qué tal? Bienvenidos, si es la primera vez que entras a uno de mis videos te recomiendo suscribirte porque soy un video sobre fierros y sobre temas afines, seguimos en cuarentena, estamos como en el día 19 o algo así, pero el día de hoy tengo que salir, tengo que hacer unas compras y voy a utilizar el BM es bastante temprano, son las 10 y media de la mañana, aún no arranco el auto, de hecho no lo arranco desde hace dos días así que está bastante frío y es genial y es muy bueno para poder revisar varias cosas muy importantes que todos deberían revisar en sus autos, no solamente si tu auto está guardado, si tu auto está en cuarentena en realidad, bajo cualquier circunstancia, siempre es bueno revisar todas estas cosas como que una vez a la semana, cada 15 días, prevenir es mucho mejor que lamentar y las cosas que vamos a revisar son cosas como el aceite, a ver cómo sea el nivel de aceite el nivel de refrigerante, líquido, líquido de parabrisas, líquido de frenos, hidrolina, presión de llantas y un par de cositas más, así que vamos ahora, eso es lo que vamos a hacer hoy día vamos ahora directamente al BM a revisar que todo esté bien antes de prestarlo yo aquí tengo un montón de material de autos para cualquier cosa que le pueda faltar al BM tengo aceites, tengo hidrolina, que es líquido del sistema hidráulico tengo líquido de frenos, bueno esto es para limpiar el auto me falta líquido de limpiaparabrisas espero esto no tener que utilizarlo nunca porque quedarse sin gasolina es horrible pero bueno, vamos al BM, vamos a ver si todo está bien y si necesitamos usar algo de aquí, regresamos por eso para que todo esté perfecto quiero abrir las ventanas porque si no lo hago ahora a la hora que se vuelve me va a ser un infierno es complicado hacer esto con una mano porque tengo que levantar esto y ahora es ahora sí vamos a acomodar la cámara para poder revisar todo un poco más cómodo 5 minutos después listo, vamos a comenzar por revisar el aceite, el nivel de aceite para revisar el nivel de aceite, todos los autos en general, no solo los BMW tienen aquí este palito este palito de aquí y aquí pueden ver el nivel de aceite en este caso, lo que se tienen que hacer es sacarlo limpiarlo y una vez que esté limpio, volver a ponerlo y volver a sacarlo ahora sí pueden ver el nivel de aceite aquí que está muy bien, de hecho está pasando la segunda línea así que no hay ningún problema de aceite en caso esto estuviera seco, estuviera antes de la segunda línea sería peligroso y tendrías que llenar aceite hasta que llegue a la segunda línea de hecho creo que hasta tengo un exceso de aceite no sabría decirles por qué pero al menos nos falta que es lo que es bastante peligroso siguiente paso, esto lo tienen que hacer siempre pero siempre con el motor frío porque con el motor caliente puede ser extremadamente peligroso y es revisar el refrigerante aquí podemos ver el nivel de refrigerante no sé si aparece bien en cámara pero está bastante bien de hecho aquí al costado están las referencias así que no hay ningún problema con refrigerante es muy importante que recuerden taparlo hay muchas personas que sacan esto, sacan esto y de ahí olvidan volver a ponerlo eso puede ser muy pero muy perjudicial para tu motor así que bien cerrado listo, ya tenemos revisado el aceite y la temperatura eso es lo principal lo primordial que se tiene que revisar cada semana o cada 15 días estas siguientes dos cosas que vamos a revisar no es necesario que se revisen tan seguido lo pueden revisar una vez al mes o inclusive cada dos meses y es la hidrolina que es el líquido que funciona en el sistema hidráulico para que el timón esté muy suave y el líquido de freno creo que el líquido de freno no necesita explicación es para que funcionen optimamente los frenos que es algo muy importante pero como les repito no es algo que tienen que estar revisando cada semana se puede revisar cada mes o hasta cada dos meses y vamos a revisarlo todos los autos todas las disposiciones de motores son diferentes en este caso el E46 de hecho la mayoría de BMW pero específicamente el E46 tienen aquí la hidrolina he visto motores que la tienen muy por debajo y es muy difícil de acceder en este caso es bastante sencillo así que vamos a abrirlo y a ver el nivel todos tienen referencias de hecho no se aprecia muy bien algunas son difíciles de ver pero están por aquí las referencias y aquí pueden ver la hidrolina en este caso está bastante bien no hay ningún problema no necesita rellenarse de hecho la mayoría de cosas como el refrigerante inclusive el líquido de frenos y la hidrolina no tienen que estar a tope no tienen que estar cepillados así están bastante bien como siempre no se olviden de cerrar muy bien todos los depósitos que es algo sumamente importante siguiente me cansé un poco de usar el trípode porque tenía que estar moviéndolo cada rato vamos a revisar el líquido de frenos el líquido de frenos casi siempre casi digo casi porque no como les explico no todos los motores son iguales están ubicados en esta parte de aquí así que vamos a abrirlo y ahí pueden ver igual el nivel está perfecto no ha tenido ninguna fuga de líquido de frenos eso significa que todas las cañerías están bien es algo muy importante porque todas estas cosas que revisamos sirven para prevenir ejemplo si tu auto está perdiendo líquido de frenos no es simplemente ok perdió lo lleno no hay ningún problema no eso significa que puedes tener alguna cañería puedes tener algún problema en la bomba de freno y eso es algo que tienes que revisar porque es un problema que se puede acrecentar y puede ser bastante peligroso si te quedas sin frenos en la carretera igual el sistema hidráulico si estás perdiendo hidrolina es por algo significa que la cremallera puede estar botando hidrolina significa que puede ser una fuga en las mangueras etcétera entonces también es algo que revisar porque se te puede malograr la cremallera o se te puede malograr la bomba que son cosas más caras y con simplemente revisar una pequeña fuga puedes evitar un costo mucho más caro ni que decir del líquido refrigerante el líquido refrigerante muchas veces se puede inclusive hasta evaporar por el calor pero es mínimo si tienes una pérdida sustancial del líquido refrigerante significa que puede ser una fuga una manguera reseca entre muchas otras cosas y eso puede hacer que un día estés en el tráfico el auto empiece a recalentar y sea sumamente fatal así que a revisar todas estas cosas por último para terminar con el motor algo que bueno realmente no es que sea peligroso excepto que estés con nieve no ni siquiera con nieve creo que si se te ensucia demasiado de polvo de repente en una carretera podría ser peligroso no tenerlo y es líquido refrigerante en este caso no necesito ni abrirlo porque aquí lo puedo ver pueden ver que tengo bastante y este de aquí tiene capacidad como de 5 litros así que en realidad creo que lo lleno como cada 4 meses pero ahora está bastante bien así que esto es algo que también se debe revisar de cuando en cuando inclusive algunos autos por ejemplo el B me avisa tiene un sensor para básicamente todo así que avisa inclusive cuando no hay este líquido pero en este caso lo tenemos lleno así que no hay ningún problema y vamos a lavarnos las manos porque las tengo cochinísimas 5 minutos después ya tengo las manos limpias no podía manejar así el B me de hecho olvidé revisar la presión de llantes que es algo muy importante también vamos a revisarlas ahora ahora que regresamos porque de hecho nos revisé hace poco pero les voy a mostrar cómo es que lo reviso ya calentó la temperatura está bien ya no está en Cold Star y sobre todo ya la cabina no está tan caliente así que ya puedo subir las lunas que igual está el aire acondicionado vamos a quitar esto la realidad es que hay mucha gente que simplemente espera llevar el auto al servicio inclusive gente que tiene autos modernos autos que compró de tienda y nunca les revisa nada y simplemente espera que cumplan el kilometraje que se les indicó para ir a la casa concesionaria o al taller en el que vean su auto para que lo revisen en general y muchas veces por no revisar cosas tan simples como las que hemos revisado hoy llega a tener problemas más graves el auto y le sale mucho más caro cosa que también al concesionario o al taller al que vayas le conviene porque te cobra más por servicios que tú mismo pudiste prevenir de haberlo revisado a tiempo recuerda que si tengas un auto moderno los autos son máquinas y las máquinas tienden a fallar puedes tener un auto con 10.000 kilómetros y puedes tener problemas bastante graves por muchas cosas por uso por temperatura por que tuviste mala suerte etcétera pero todas esas cosas se pueden prevenir no es nada del otro mundo no es nada difícil hacerlo así que si tú tienes un auto y nunca le has revisado absolutamente nada y solo lo llevas al taller pues te recomiendo y te invito a levantar tu capot e investigar un poquito nunca está de más inclusive si eres alguien que no es afín a los autos que no es alguien que sea entusiasta de los autos igual es algo que te podría ahorrar dinero y eso nunca está de más estoy en verde pero por alguna razón no puedo pasar ahora sí estoy viniendo a WOM porque me quiero comprar una agenda una física no sé ustedes yo soy súper fan de la tecnología me encanta la tecnología pero si hay algo a lo que no me acostumbro es a tener en digital la agenda aquí en el teléfono sé que el teléfono es una herramienta increíble que te avisa que tiene alarmas y todas las cosas pero siento que en el tema de tener una agenda no hay como tenerla física tener todo ahí apuntado así que el día de hoy decidí comprarme una agenda y vine aquí para comprarla básicamente ahorita les voy a enseñar el BEME está cochino de hecho lo lavé no hace mucho pero como comprenderán siempre se ensucia un montón así que ahora se los voy a mostrar igual posiblemente no, no posiblemente les aseguro que en el siguiente video ya lo van a ver limpio se los prometo vamos a vender unas tomas bonitas del BEME lavadito buenas y hay una prisa que pase de atrás pase de línea sí, claro gracias hola aguántalo buenos días buenos días bueno me solicitan el pase vehicular para entrar a la cuchara de Wong eso es un dato curioso para estacionarnos aquí la situación aquí en Lima está bastante drástica con el tema de la pandemia así que bueno la verdad no salgo tanto a lugares públicos pero cuando lo hago trato de usar doble mascarilla si son de estas de aquí siempre prevenir siempre prevenir es lo mejor así como en el auto con uno mismo igual nosotros somos como máquinas yo siempre he sentido que los autos y el tema de la mecánica es muy parecido al tema de la salud prevención evita enfermedad hay enfermedades que inclusive previniendo igual llegan se solucionan funciona bastante igual para que la gente que no sea afín a los autos puede entenderlo no se si ven pero hay un brother ahí les comento que la última vez que vine y estuve en esta cochera y estuve grabando unas tomas me dijeron que no podía grabar primero pensaron que estaba grabando un auto ajeno luego le dije no es mi auto pero aun así no me dejaron grabar así que vamos a ver si les puedo simplemente mostrar el bebé ok pues parece que no hay nadie como pueden ver está está muy cochino pero ahí está ahí está el bebé yo sé que siempre les encanta verlo así que por eso se los muestro pero me disculparán que aquí no se los puedo mostrar más así que voy a comprar y nos vemos en breves unos momentos después listo ya regresé ya me puedo quitar las mascarillas como les comenté prefiero todo en físico así que me compré una agenda física bastante pequeña pero funcional aquí también puedo poner todas las ideas de video que tengo cuando los quiero subir cuando los quiero grabar etc les quiero recomendar también que me sigan en Instagram ¿por qué? dirán porque en Instagram estoy haciendo muchas dinámicas además de que puedan ver básicamente lo que hago durante el día en tiempo real por ejemplo aquí desde que comencé la grabación y esto es una dinámica para que me maten fotos de sus autos las cosas que estoy haciendo etc así que ahí les dejo el dato así que ahora si vamos a la casa a revisar la presión de las llantas que es lo último que me faltó revisar 5 minutos después me acabo de llegar un mes que acomodo todo para poder revisar la presión de las llantas que es algo muy importante déjenme decirles ¿por qué? porque muchas veces las llantas sobre todo cuando son llantas deportivas si tienes una SUV posiblemente te des cuenta de manera muy rápida si es que tus llantas tienen baja presión pero si tienes un auto con perfil 40 perfil 35 hasta inclusive el perfil 45 el perfil de la llanta posiblemente ni siquiera te percates del hecho de que tu llanta esté baja y estés andando con 10 psi 15 psi y eso va a hacer que la llanta se vaya carcomiendo poco a poco y tu llanta se vaya desgastando inclusive puede ser peligroso si estás a altas velocidades puede generar vibración que el timote jale hacia un lado etcétera entonces siempre es bueno revisarlo para revisarlo óptimamente te recomiendo tener uno de estos la función de este medidor de llanta es que por aquí entras al pitón y en estos numeritos te indican los psi ahí dice psi así que vamos a utilizarlo para que lo vean en la práctica tenemos el pitón retiramos la tapa en este caso tengo unas tapas muy bonitas de BMW ingresamos la parte de aquí de hecho hay varios modelos este es el que más me gusta que es que tiene esta forma y no es tan recto entonces lo ingresamos y presionamos al presionar esto va a salir solo y como pueden ver a este lado te indican los psi está en 30 30 exactamente 30 psi de hecho le falta un poco que yo los uso como en 34 entonces de esta manera pueden revisar la presión de las llantas y si saliera por ejemplo no sé 10 psi o algo por el estilo tendrán que ir urgentemente a inflar la llanta o inclusive conseguirse un compresor o poner la llanta de repuesto así que muchas gracias si te quedaste hasta esta parte de este video ya sabes suscríbete para mucho más contenidos sobre autos sobre temas afines sobre muchos temas dale like si te gustó di like dislike si te disgustó déjame tu opinión en los comentarios de que te gustaría ver y por qué no también déjame en los comentarios si alguna vez has tenido algún problema por no prevenir y por no revisarle estas cosas a tu auto ya nos vemos muy pronto en un próximo video chau chau